Hemos ido en equipo, inclusive nos ha acompañado el general Jofreda, quien se encuentra en Corpovex, y estamos trabajando de manera articulada. Es un mandato. Tenemos la obligación de trabajar como un solo equipo para poder seguir luchando contra la corrupción, mitigar este fenómeno de la corrupción, se ha convertido en una enfermedad que está dentro de muchos hombres y mujeres, y con esto lograr transparencia, rapidez en los procesos portuarios, seguridad para los hombres y mujeres, quienes quieran importar, quieran exportar y transformar el negocio del sistema portuario nacional en otras actividades, porque el negocio del sistema portuario nacional no es solo importación y exportación de productos, es mucho más que ellos. Ok, el Bolipuerto está trabajando conjuntamente con nuestros ministros del área, por ejemplo, con el ministro de Zufaría, para agilizar esos procesos de exportación, porque tengo entendido que en Venezuela es mucho más difícil exportar que importar. Efectivamente, dentro de ese ordenamiento, de ese marco de la creación de la estructura de las autoridades únicas, se crea una autoridad única del sistema portuario nacional y se crean seis autoridades únicas regionales quienes pueden coordinar con todas las autoridades y todos los ministerios que sean necesarios para poder adecuar el modelo del sistema portuario a la nueva agenda económica bolivariana, a la nueva realidad económica de nuestro país. El ministro Jesús Faría viene trabajando con mucha dedicación, integrando todos los sectores para poder caminar hacia una ventanilla única comercial. Esta ventanilla única comercial nos llevaría también a la creación de una ventanilla única portuaria, una ventanilla única aérea y una ventanilla única de transporte terrestre. Con esto, es lógico, vamos a eliminar la discrecionalidad de los funcionarios y vamos a caminar a que sean transparentes estos procesos y minimizar el tiempo que es necesario para todos quienes desean, todos los empresarios que desean importar y necesiten exportar. Tenemos muchos venezolanos quienes están produciendo y quieren exportar al Caribe, quieren exportar al mundo. Bienvenidos, ese es el llamado del presidente Nicolás Maduro Moro porque queremos reactivar la economía, tenemos que producir y tratar de romper definitivamente con el modelo rentista que venimos arrastrando hace muchos años. Existe una expectativa porque viene el mes de diciembre, la gente, por supuesto, diciembre es mayor presión, mayor economía, mayor importaciones. En cuanto a la misión, abastecimiento seguro y soberano, ¿cuál es el papel que están jugando los puertos en este momento? Los puertos están cumpliendo con una tarea inicial de todo el material que se está recibiendo el país. En este momento, como por ejemplo el puerto de Puerto Cabello, tenemos 10 buques atracados y tenemos 5 buques fondeados esperando para ser atracados en nuestros muelles. ¿Para descargar? La mayoría, sí es para descargar. La mayoría de los buques que se encuentran en este momento son buques con materia prima para la industria agroalimentaria, materia prima para la industria farmacéutica y materia prima para el proceso de distribución y producción de útiles personales. Estos son tres de los grandes motores que sigue asumiendo la gran misión, abastecimiento soberano. Es el inicio de la misión. Simplificar los trámites, darle celeridad a la salida de todos los productos que llegan a nuestros puertos, de modo que puedan llegar con más rapidez a la empresa agroalimentaria y, consecuentemente, puedan llegar a los naqueles de todos nuestros pobladores, nuestras amas de casa. Aquí en este cuadro podemos observar la gran misión de abastecimiento soberano con Bolivariana de Puertos. En este momento desde que dimos inicio a este plan, ¿cómo entró Bolivariana de Puertos? Hemos despachado en nuestros puertos más de 1.630.133 toneladas de diferentes productos agroalimentarios, más de 4.954 contenedores de alimentos, más de 684 contenedores de higiene personal y más de 968 contáneos de medicamentos. Esto denota el esfuerzo que se viene haciendo para simplificar los trámites en nuestros puertos. Por ejemplo, días pasados o meses pasados, era un promedio de 200, 300, 300 gandolas que salían de los puertos nuestros. Esto es un sistema multinodal. Llegan los productos a los puertos, nosotros debemos sacarlos por tren o por vehículos de transporte, en este caso gandolas, que es lo que tenemos. Pero hemos aumentado eso, un promedio de 768 vehículos diarios. De hecho, en el puerto de Puerto Cabello están saliendo más de mil gandolas diarias de diferentes productos a las empresas privadas, agroalimentarias y a las empresas públicas. Recordemos, la mayoría del esfuerzo que viene realizando el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moros y en el esfuerzo de la gran misión Abastecimiento Soberano que está conduciendo junto con el presidente, el general en jefe de la avenida Padrino López, es en materia de alimentos, en materia de fármacos y en materia de útiles personales, estamos sacando todos estos productos a la industria agroalimentaria nacional privada. La Corporación Casa, la mayoría de las importaciones que realiza de productos, maíz, azúcar, harina blanca, es apoyando a los empresarios venezolanos que siguen apostando a Venezuela, traemos los productos a los puertos e inmediatamente, en descarga directa, están saliendo estos productos a las industrias agroalimentarias para que sean procesados y podamos terminar de distribuir al pueblo de Venezuela. Entonces no es tan cierto la predica que se explana en Venezuela de que el gobierno tiene el control de toda esa distribución de esos alimentos. No, aquí el control siempre de la distribución y de los procesos agroalimentarios han sido de la empresa privada con un apoyo constante, decidido, del gobierno revolucionario. El presidente Nicolás Maduro lo ha expresado en toda ocasión. Bienvenido a todos los empresarios que quieran construir una Venezuela diferente, una Venezuela distinta, una Venezuela socialista. Nosotros no estamos lidiando contra la rentabilidad, contra la producción de riquezas, pero es con un modelo que atiende las necesidades del pueblo, que no atiende las necesidades de intereses capitalistas y mezquinos. Nosotros estamos trabajando por el pueblo de Venezuela y se están distribuyendo los alimentos y se está ayudando a los empresarios privados que están apostando a seguir produciendo por Venezuela. Por ello que estamos en medio de una guerra híbrida, una guerra no convencional, una guerra económica que se manifiesta en la imposición de modelos económicos que los favorecen a ellos y si no tratar de perturbar que podamos hacer nosotros lo propio para que le lleguen todos los alimentos y los productos al pueblo de Venezuela. ¿Cómo es la relación con los aliados comerciales, por ejemplo China, Rusia, Irán, a través de los puertos en este caso? Queremos, estamos manejando una nueva dinámica, estamos tratando de romper los paradigmas, esos arquetipos que venimos arrastrando del pasado y nos hemos reunido inclusive con las principales líneas navieras del mundo. Algunas no son de aliados, pero son compañías privadas que están interesadas por la ubicación geoestratégica de Venezuela en el negocio portuario internacional y nos han ofrecido sus perspectivas. No obstante, la relación con los países aliados, entre ellos China, ha sido muy favorable en estos momentos y estamos buscando puntos de encuentro que nos puedan permitir, como establece nuestra ley de contrataciones públicas, en alianzas estratégicas, empresas mixtas o contrataciones, nos permitan explorar nuevas formas que nos permitan generar más divisas a ese país de forma conjunta binacional y que podamos responder a los intereses de la conformación de un mundo pluripolar que nos permita afianzar nuestra economía y que Bolipuerto sea una empresa rentable que pueda generar divisas al pueblo de Venezuela. En el caso, por ejemplo, de la ampliación del canal de Panamá, ¿cómo afecta eso la relación de Venezuela con el resto del mundo? ¿Eso nos impacta favorablemente o eso... ¿qué pasaría en ese caso? Estamos hablando de esas oportunidades y esa modificación que se hizo al canal de Panamá va a permitir que esas grandes navieras puedan traer, incluyendo Costco China, pueda traer buques de cuarta y quinta generación. ¿Qué significa esto? Hasta el momento en Venezuela entran buques que traen 150, 400 containers, máximo 600 containers. Estos buques pueden trasladar en un solo buque 8.000 containers, en un buque de cuarta y quinta generación post-Panamax. Bien, el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro ha invertido en el sistema portuario cientos de millones de dólares. Tenemos en este momento una terminal especial de contenedores que se encuentra en La Guaira con un costo de 398 millones de dólares listas para iniciar operaciones que nos van a permitir darle una nueva dinámica al negocio portuario de Venezuela y por supuesto que genere divisas y sea productiva, sea rentable para el pueblo de Venezuela. Esta es la gran diferencia entre una empresa socialista, humanista y una empresa capitalista. La empresa capitalista, los dividendos van a pocas personas, van a los bolsillos de pocas personas, a sus intereses personales, mientras que las empresas públicas del Estado, que tienen que ser rentables, las divisas van a ir a todos los planes sociales del gobierno para los venezolanos y las venezolanas quienes más lo necesitan, es decir, van al pueblo de Venezuela. Bueno, general, estamos llegando ya al final de esta etapa del programa. Le agradecemos enormemente su participación, su explicación, que sin lugar a dudas ha contribuido a que los venezolanos que están viendo este programa tengan una idea clara del esfuerzo que se está haciendo en los puertos y tengan una idea clara del esfuerzo que hace en términos generales el Estado por mantener el bienestar social que la revolución ha mantenido en el pueblo venezolano. Repito, muchísimas gracias. Si quieres decir algunas palabras para cerrar. Bueno, gracias, Bosa Convaldez. Es una gran oportunidad encontrarme con dos extraordinarios economistas socialistas a cambiar los paradigmas de nuestro modelo, pero tenemos que ser rentables. Confía el pueblo de Venezuela que Bolivariana de Puertos, el sistema portuario nacional va a cambiar lo que se viene arrastrando. Vamos a luchar con mucha fortaleza contra lo no ético. Vamos a hacer que la empresa genere divisas para el pueblo de Venezuela y vamos a demostrar y vamos a romper con ese mito de que las empresas públicas no son rentables. Esta es una empresa con mucha fortaleza y una empresa que va a ser muy rentable pero para el pueblo de Venezuela. Muchas gracias, General. Gracias a vos. Gracias a usted. Gracias a usted. Estamos entonces de regreso con ustedes para la conclusión del programa.